Bueno, empecemos con un nuevo video. Saruchi. Bueno, empezamos con un nuevo video de experiencias y este es el número 19. Ustedes me estuvieron enviando a este mail que voy a dejar acá por si me quieren enviar cosas nuevas. En este caso seleccioné tres historias paranormales. Va, una no sé, o sea, sí son paranormales, pero no todas son de terror. Y los títulos son los siguientes. El primero es Mi vivencia paranormal. El otro título es El niño fantasma que me dijo mamá. ¿Qué querrá decir? Y el último, Experiencia propia. Pero bueno, para conocer bien las experiencias que ustedes me estuvieron enviando tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Empezamos? ¡Vámonos! Bueno, la primera experiencia me la mandó Raúl Brandoni. Profe Raúl Brandoni, ni más ni menos. Y dice lo siguiente. Hola Lean, me llamo Raúl. Estoy suscripto a tu canal porque me gusta mucho cómo narrás y los contenidos. Gracias Raúl. Sin más, paso a narrarte una de mis experiencias más notorias y ya sabrás por qué. Hace unos años me tocó la difícil tarea de transmitirle a mis padres que a mi hermano, o sea, uno de sus hijos, le quedaba poco tiempo de vida. Unas cuadras antes de llegar al encuentro con ellos, pedí al universo, ponele, que me ayude a llevar a cabo la tan difícil tarea. En menos de un minuto percibo un aroma fuerte a rosas. Y seguidamente aparecen a mi lado mis abuelos maternos ya fallecidos. Los veía con cuerpos muy sutiles, o sea, traslúcidos. Esas energías me hicieron sentir con una fuerza indescriptible, como si tuviese un ejército de guardaespaldas. Así y con determinación pude encarar con paz serenidad a mis padres y transmitirles con palabras que me brotaban mágicamente lo que debía decirles. Mis padres, si bien tristemente, tomaron con calma el terrible mensaje. Luego los acompañé a tomar el colectivo que los llevaría a su casa. En todo momento mis abuelos permanecieron a mi lado. Pero cuando me despido de mis padres, pues no podía esperar a que llegue el colectivo porque debía ir urgente a otro lado, veo que mis abuelos se quedan al lado de su hija, mi mamá. Yo me alejo sonriéndoles, sabiendo que ahora tenían la tarea de acompañarla a ella, para ayudarla a seguir después de haber recibido tan dura noticia. Si bien esta parte del olvido es muy trascendente y me marcó mucho ya que no dudé un minuto de lo que pasó, lo que sucedió después es lo que enriquece a esta vivencia. Al día siguiente de esto que conté, decido llamar a mi mamá por teléfono. Te narro cómo fue esa charla. Hola mami, buenos días. Mi mamá dice, hola buen día. Él le dice, quería preguntarte, ¿cómo te sentiste cuando los dejé en la parada de colectivo? Mi mamá, me sentí bien, tranquila porque mis padres se aparecieron a mi lado y me dieron mucha paz. Él responde, sí, los vi, qué bueno, me alegro, te mando un beso. Ahí, cortito. Bueno, acá terminó mi relato. Como ves, pude corroborar lo vivido, lo que fue un antes y un después para mí. Te mando un abrazo a vos y a tu equipo. Raúl, posdata. Si podés avísame si publicarás esta historia y cuándo mi hija es seguidora tuya y la que hizo que mi señora y yo te sigamos. Aguante. Bueno, Raúl, gracias por enviar la experiencia. Esta, por eso dije al principio, no es una experiencia tirando a lo terrorífico. Pero nosotros habíamos hablado en algún momento del olor a rosa, que simboliza algo bueno. Cuando sentís algo y ves una figura, una presencia o percibís algo con aroma a rosa, supuestamente es algo bueno. Como una entidad que te está protegiendo, que te está ayudando, que puede ser un familiar, por ejemplo. ¿Usted qué opinan en cuanto a esto? Empezamos tranqui, empezamos con algo lindo. Yo esto lo veo como algo lindo. Como que esas presencias y esas figuras están ahí como ayudándonos, las personas que ya no están. Bueno, ¿usted qué opinan en cuanto a esto? En cuanto a las figuras o a las presencias familiares que están capaces entre nosotros y quieren ayudarnos. ¿Creen en todo eso? ¿Creen en lo que dice Raúl? No, porque yo, obviamente, si me está escribiendo esto es porque lo sintió y quién soy yo para juzgarlo o descreer, pero a lo que me refiero. Este tipo de cosas que pueden llegar a pasar, si le pasa a ustedes, ¿ustedes creerían que tiene que ver con...? Es que si lo ves, es que obviamente crees. ¿Pasa eso? No solo eso, sino que lo corroboró. Él lo corroboró. Cuando la mamá dijo eso, él le dijo, sí, yo también lo vi. Y de hecho, cuando él se fue, ellos se quedaron acompañando a ella. Claro. Es una linda historia. Gracias Raúl por enviarla. Bueno, vamos al próximo, que ya el título es El niño fantasma que me dijo mamá. Esto no sé si es lindo, ¿eh? Así que prepárense. El siguiente mail me lo mandó Noelia Trazante y dice lo siguiente. Hola, Lean. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mi nombre es Noelia de Tristán Suárez. Es Buenos Aires, ¿no? Te escribo porque siempre te vemos con mi hija Maya y ella me pidió que te contara mi experiencia. Empezó Maya. Todo empezó cuando me mudé con el papá de mi hija a una casa súper antigua, la cual yo amaba. Siempre me gustaron las casas antiguas. A mí también. Empezamos a tener experiencias raras en la casa, como ruidos raros, puertas y ventanas que se abrían y cerraban, y así varias cosas. Muchas veces se encendía la luz de la habitación de mi hija. En ese momento ella era bebé. Pasó el tiempo y la verdad que nos acostumbramos a vivir así. De hecho, mi hija todo el tiempo jugaba con un amigo imaginario. También le hablaba. Para este entonces mi hija ya tenía unos dos años y medio. Siempre me contaba cosas de ese amiguito. Cosas que él decía, como por ejemplo, que extrañaba a su mamá. Ya esto de que los niños perciben y ven y hablan, ya eso ya me da un cagazo. Ya hablamos varias veces en diferentes experiencias que ustedes me estuvieron enviando, en videos anteriores, que es bastante común. Y eso me da un miedo del amigo imaginario. ¿Vos tuviste amigo imaginario? No, no tuve amigos imaginarios. Yo tampoco. Pero sí amiguitos que tenían amigos imaginarios. ¿Sí? Sí. Que jugaban con ellos. A mí me da miedo todo eso. O sea, lo que los niños pueden llegar a ver. Por eso es como, reconta mil creo cuando pasan estas cosas. Seguimos. Una noche mi hija se durmió y la acosté en mi cuarto. Yo me fui al lavadero a planchar la ropa. En un momento escucho, ¡Mamá! Fui corriendo al cuarto pensando que mi hija se despertó, pero ella seguía durmiendo. Volví al lavadero y mi perrito me siguió. De repente el perro empezó a grunir de la nada, muy enojado. Y yo lo retaba para que no despierta a mi hija. Por segunda vez escucho, ¡Mamá! Otra vez corro al cuarto y mi hija dormía plácidamente. Volviendo al lavadero, miro para el cuarto de mi hija y veo un nene sentado en la cama de ella. Me mira y me dijo, ¡Mamá te extraño! Vení, me quedé helada. Días después las cosas empeoraron. Vinieron curas, pastores a limpiar la casa, ya que desde ese día mi hija empezó a enfermar muy mal. Y yo una mañana amanecí con mis muñecas todas cortadas, llenas de sangre. ¡Uf, es un montón! Me habían dicho que era un espíritu maligno y tenía que dejar esa casa. Y así fue. Me fui con mi hija y ella sanó. Hoy en día tengo muchas experiencias con espíritus. Algo así como una médium. Puedo ver, escuchar o entender a los espíritus que se me presentan. Siempre para dar algún tipo de mensaje. Espero me leas, sería genial. Mi hija lo espera con ansias. Te amamos, Lean. Gracias, Noe, por enviar tu experiencia. Qué fuerte, o sea, ya, nivel de corte, de que te corten las muñecas. Con sangre. Y con sangre, que la nena enferme, que hayas visto lo que viste. Muy turbio, muy turbio. Pero esto no tendrá algo que ver con lo que dijiste, de que vos sos como una especie de médium, como que podés escuchar y ver. Las personas que tienen estas capacidades, ¿no tienen más riesgo de que las entidades se te aparezcan o quieran comunicar o quieran hacerte algo? No sé, pregunto desde la ignorancia. Esto tendríamos que haberle preguntado al vivo que hicimos a las médium, de que... Hay que ver si a partir de ese momento ya empezó a sentir cosas. Claro. Desmogaron a esa casa. ¿Vos no empezaste a sentir cosas desde ese momento o ya venías de antes sintiendo cosas? Porque fue muy claro, o sea, lo que viste, lo que escuchaste. ¿Sabés qué miedo que un nene te diga, mamá, te extraño, vení? Al lado de su hija. No, 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 no. O sea, ¿qué haces? ¿Qué le pegás? ¿Pero cómo le pegás un fantasma? Era maligno. O sea, capaz que no era un nene. Se transformó en un nene. Sí, eso. Como que las entidades tienen esto de que se hacen pasar por otras cosas que no son. Por familiares también, escuché. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Ustedes qué harían si ven algo así? ¿Se mudan? Aparte, mudarse no es cambiar de trabajo. No, mudarse es... Ya implica un montón de decisiones, un montón de guita. Bueno, menos mal que no era tu casa. Porque si fuera tu casa y no te podés mudar, agárrate, Catalina. Bueno, alta experiencia, ¿eh? Como pasamos de algo lindo a algo turbísimo. Bueno, vamos con la próxima, con la última. El título es Experiencia Propia. Y dice lo siguiente. Esperen que un putrino. Bueno, el siguiente mail me lo mandó Graciela Reynoso. Y me dice lo siguiente. Hola, Lean. Soy Grace. Esto ocurrió en Córdoba, barrio San Vicente. Te cuento, hace 12, 13 años soy cuidadora de adultos. En una oportunidad me llaman para cuidar un señor mayor que estaba con una serie de enfermedades que necesitaba ayuda a las 24 horas, los 7 días de la semana. En la entrevista que tuve, ya había una chica trabajando con el señor que cubría por la mañana y tarde y necesitaban para cubrir la noche. Era una casa esquina bien puesta, de dos pisos. Se da pituco, una casa linda. Su familia era sus tres hijos, dos varones y una mujer, y su esposa ya había fallecido. Después de unos 15 días, el señor cae en cama, ya no pudiendo levantarse. Lo cual necesitaba más cuidado. Una mañana, cuando viene la señora que limpia, bajo a abrirle y se siente un golpe muy fuerte. Corro a ver que había sido el golpe y era el señor que se había caído de la cama. Me dispongo a levantarlo y estaba totalmente duro. Me era imposible levantarlo. A todo esto la señora no quería subir. La llamo a mi compañera, que debía reemplazarme, y le comento lo sucedido. Ella se dispone en llegar pronto y me dice que no lo levante, que espere su llegada. Cuando llega, lo levantamos, se había lastimado la frente, y lo curamos. Le dimos medicación y desayuna. Después nosotras bajamos para desayunar y ponernos al día con las tareas que teníamos que hacer. Mientras estamos en la cocina, sentimos pasos arriba. Ya se está poniendo turbio esto. El señor no podía hacer porque estaba muy mal. No podía caminar, ya por su debilidad. Fuimos y el señor parado, mirándonos. Él tenía una sonda para hacer pis, también botón de colostomía, porque tenía no contranatura. También tenía una vía con suero. No había forma que se levantara porque estaba realmente mal. Lo acostamos y mientras acomodábamos su cama, el señor nos miraba con una sonrisa como diabólica. A todo esto la señora de la limpieza ya había terminado y se había ido. Empezamos a sentir golpes en la cocina, plantas colgantes que se movían. Bajamos y las puertas de las alacenas estaban abiertas. Y sentíamos ruidos arriba de abrir y cerrar puertas del placar. O sea que cuando estaban arriba escuchaban ruidos abajo en la cocina. Y cuando bajaban a la cocina sentían ruidos arriba. ¡Pues pesado! Subimos y el señor sentado en la cama se había sacado todo. Vía sonda y la bolsa de colostomía. Sonriéndonos y las puertas del placar abiertas. O era el tipo que estaba bien y se estaba divirtiendo con ustedes. O había algo maligno ahí, algo que se estaba divirtiendo con ustedes. Capaz que el señor se sentía bien y empezó a jugar con ustedes. Yo le encuentro esa explicación lógica para no pensar que hay un demonio ahí queriendo poseerlas. Seguimos. Decidimos quedarnos las dos con el señor porque una sola no iba a poder cuidarlo. Por 20 días pasamos todo tipo de cosas. Desde que se abrían canillas del agua, prenderse luces, subir y bajar escaleras. Yo tengo un hermano que va a la iglesia adventista. Lo llamo y le cuento. Y él me trae la biblia para empezar a orar y preparar para que cuando el señor falleciera fuera con Dios. No teníamos miedo pero sí respeto por lo que sucedía. Yo le oraba y leía la biblia tres veces por día. Una tardecita tipo 19 horas me paro al lado del señor y mi compañera del otro lado de la cama. En eso siento como una brisa fría me toca los pies. Yo estaba descalza porque hacía calor. Y una mano me pasa sobre mis pies. Mientras yo pedí la presencia de Dios en ese lugar, no me moví para nada y seguí. Y al instante se siente un golpe muy muy fuerte afuera en su vereda. Cuando nos asomamos por la ventana desde la habitación, había un auto blanco que se había chocado con un poste de cemento y había quedado abrazado al poste. Cuando mi compañera baja a ver si había heridos, el auto no estaba. Subió pálida, yo seguía leyendo fascículos de la biblia, me asomo y no había nada. Qué raro eso, ¿no? Como un accidente que fue y no fue. Rarísimo. O sea, lo que sea, no se estaba queriendo volver loca. Sí, se estaba pero divirtiendo con ustedes. Entonces, me encanta porque vos seguiste leyendo la biblia, estabas en esa. Seguimos con más fuerza orando hasta que todo se calmó. Con mi compañera dormíamos de rato, pero con el cagazo que íbamos teniendo, porque día a día se iba poniendo más intensa la casa, con las cosas que pasaba. Pasaron unos 20, 30 días así. Llamábamos a los hijos y ellos no iban. Nos aumentaron el salario para que nos quedáramos y no lo dejáramos solo al viejito. Me encantan esos hijos tan presentes. Claro, le aumentaron el sueldo para que no lo dejen solo, para que no se muera solo. Una mañana, el señor totalmente dormido y dopado con tanta medicación, bajamos a desayunar. Y suena el teléfono de la casa. Y atiende mi compañera y una voz del otro lado le dice, hoy morirá. Y cortan. Mi compañera pálida me dice eso y llama al número que había llamado a la casa. Atiende una señora que su hija solía llamar a la policía, pero en ese caso había llamado donde nosotras estábamos. O sea, esa nena llamaba siempre a la policía y en este caso llamó a él. Rarísimo. Hay que saber qué onda esa nena. ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué la hija llamaba a la policía y por qué llamó a esa casa? Cosa que no vamos a entender nunca, parece. Rarísimo eso, ¿no? Seguimos. Subimos y el señor sentado en la cama se había sacado todo de nuevo y con una mano puesta en la cabeza, nuca, nos miraba y sonreía. Con una mano puesta en la cabeza, nuca. Así. Rarísimo. Esa tarde se descompensó y llamamos al servicio de emergencia y nadie quería llevarlo al hospital. Discutimos con los médicos y obligamos para que lo llevaran. Fuimos las dos al hospital italiano porque pertenecía ahí el señor. Yo me despido de mi compañera, llegó el hijo del señor al hospital. Eran como las 23 horas. Mi hermano me había ido a buscar y fuimos a cenar. Mientras comíamos lo que habíamos pedido, me llamó mi compañera diciéndome que el señor había muerto antes de las 24 horas. Como nos dijo cuando nos llamaron esa mañana. O sea, la nena tenía razón. O sea, ¿para la nena fue la que dijo eso? ¿Hoy morirá? Esa nena sabe cosas. Esa nena hay que saber quién es. Después nos juntamos con los hijos y nos dijeron que esas cosas siempre habían pasado en la casa. Y ellos por eso se habían ido de ahí y no querían saber nada con lo que fuera que hubiese pasado en esa casa. Claro, se lavaron las manos. Chau, dijeron. Esto que te cuento fue muy fuerte para mí. En principio no tenía miedo, pero después fue tan intenso. Todo que por un tiempo estuve mal. En otra oportunidad voy a contarte otros sucesos. No sé qué pensar porque yo veo o siento todo esto que pasa. Te dejo mi número por si querés saber más de este caso o te quedan dudas o preguntas. Que fue real, fue real. Bueno, Grace, gracias por enviar tu experiencia. Qué fuerte, ¿no? O sea, este es otro caso de entidades en el lugar del trabajo. Hay un miedo. Si un tipo que no se podía ni parar de la cama, de repente se sienta, se para, se saca todo. O que camina. Escuchás cosas. Ves cosas. Hay un auto que choca. Pero pará, no era solo ella. Eran las dos. Que las dos escucharon el ruido del accidente ahí abajo. Los hijos ya sabían qué pasaba en esas cosas. Los hijos corroboraron todo. O sea, dijeron como, tenían el mismo relato, como que pasaban cosas en la casa. O sea, era la casa, era él. No sé. Capaz que él tenía a alguien alrededor. La pregunta acá es. Una vez que murió, esa casa, ¿qué pasó? ¿Dejó de tener estas situaciones? Es imposible saber. Grace, pégate una escapadita y anda a ver qué onda la casa. Y después poné en los comentarios. No sé, estaría bueno modo para saber. Porque, más que nada, para saber si era algo que tenía el hombre o algo que tenía la casa. Porque es muy raro. Y a mí me da un cagazo esto de que una persona enferma se... Ya que una sonrisa es por qué te reís, de qué te reís. Pero que una persona que no se pueda mover físicamente y que de repente pueda... No sé si es algo paranormal, pero es algo muy extraño. Llama mucho la atención. Pero bueno, fuerte la historia de la Grace. ¿Cuál es la favorita? Repasemos. Elijamos la mejor de las tres. En principio tenemos mi vivencia paranormal. La de color de rosas. De la aroma de rosas. Después el niño fantasma que me dijo mamá. Y después la del hombre pesado que se sacaba las ondas. De distintas todas. Son todas muy distintas. Bueno, yo me quedo con la de Raúl porque es diferente al resto, a las otras dos. Y porque es tierna. Porque habla de lo paranormal de un lado diferente. No del lado terrorífico, sino del lado del amor. Podemos decirte algo bueno. ¿Vos cuál? Son todos tardes. A mí me dio mucho miedo la segunda también igual. La del niño que dice mamá, venite extraño. Y que enfermó a la nena. Y la tercera, la del viejo pesado. Voy a quedar con la primera. Con la de las rosas. Aroma de rosas. Bueno, Raúl, la tuya quedó como la favorita entre nosotros. Pero la gente en los comentarios va a decir cuál fue su favorita. Capaz que termina siendo... Tenemos que hacer en algún momento una encuesta... Bueno, pero es difícil hacerlo. Es muy difícil. O sea, eso sería en un chat. Pero acá no hay un chat. Pero bueno, ustedes dejen en los comentarios cuál es su favorito. Así... Nada. Hablamos y opinamos al respecto. Si también, si tienen alguna experiencia o cualquier cosa que me quieran enviar. Mándenlo a este mail que voy a dejar de nuevo acá. No solo tiene que ser paranormal de terror. Ya vimos en la primera experiencia que tiene que ver con algo lindo. Con una explicación aún más allá del lado de la compañía. De familiares y demás. Así que cualquier cosa que me quieran enviar. Una historia, una anécdota, una experiencia. Enviénmelas al mail. Pero bueno. Terminamos con el video de hoy. Recuerden que si tienen alguna historia, alguna leyenda. Cualquier cosa en la que quieren que hable, digan menos comentarios si lo hago. Acuérdense de compartir, de suscribirse, de comentar. Y creo que con eso ya estamos. Estamos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. ¡Uhú! ¡Fuerte! ¡Mamá, bebita extraño! ¡Fuerte! ¡Mamá, bebita extraño! 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 ¡Mamá, bebita extraño!